Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. ¡Suscríbete al canal! 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 en este momento, porque fueron como uno o dos años en los que los medios se callaron o los callaron, dependiendo del punto que queramos manejarlo y verlo, realmente no salía nada del tema de crímenes de odio ni feminicidio, ¿por qué? porque todo lo que tiene que hablar de sexo, pues obviamente el ejecutivo mandó a callar, entonces como este tipo de cosas son las que nos hacen tener estas necesidades y estas motivaciones de que no sigan pasando, entonces también como tener esa chamba constante desde el trabajo de base comunitaria para prevenir antes de llegar y castigar, pues me parece que lo más importante es el prevenir y es pues donde tenemos que estar trabajando día con día. Pues esa parte es muy interesante como tú lo comentabas, que la parte de la sensibilización, tener como las bases de que es sexo, género y así, porque mucha gente lo confunde, o en ocasiones las escuelas tienen la información no, no, correctas, es correcta pero no te la dan actualizada, ¿no? porque carácter se está actualizando en, no sé, cuestiones de prevención de, de ITS, entre otras cosas, ¿no? o que las maestras, maestras les dan pena saber cómo se pone un condot o cómo hablar, porque vemos, hay mucha información, pero los maestras no la transmiten y provocan que las chamaquitas de 15 años estén embarazadas y eso provocó, imagínate Jonathan, eso provocó que la bolsa de trabajo, ¿sabes qué? ¿sabes qué? te la voy a responder, ¿no? a partir de los 15 años ya puedes trabajar legalmente con seguridad social, informe y así, ¿por qué? porque imagínate que una chamaquita se embarazó a los 16 años y decía, ah, yo no puedo trabajar, mi mamá trabaja, me mantiene a mí y a mi hijo, ahora con la nueva iniciativa dice, no, te friegas hijita, tú te embarazaste, ahora tú trabajas, te vas a dar al trabajo, ¿no? y todo eso se evita por, puede evitarse por la falta de información, ¿no? Pues en ese caso, vaya, a mí me parece que hay varios puntos importantes, uno, pues de inicio, pues no es la culpa, ¿no? solamente de la chamaquita como le dices, o sea, en ese caso la responsabilidad, me gusta hablar más como desde la responsabilidad, es todo un sistema, ¿no? o sea, de entrada, los maestros no están capacitados, formados ni sensibilizados en el tema de sexualidad, o sea, de inicio. O sea, como lo que dice la FEP es verdad. O sea, en segundo punto, este, no, no, no están canesando, no están llegando los recursos, no lo sé. En siguiente punto, obviamente, este, como no hay esta formación y sensibilidad para proporcionar, para hacer los temas, pues no hay una realmente, pues vaya, un ejercicio de, de la transmisión de esta información para la prevención del marazón no plenado, ¿no? y si no vamos tan lejos, o sea, hablas de los 16 años, 15, la realidad es que en el estado de Puebla, desde los 13 años hay niñas embarazadas, sino que desde los 9 también. O sea, en el Día de la Mujer, en otras fechas conmemorativas, lo que se debe hacer es visibilizar este tipo de cosas. O sea, hay niñas desde los 9, 13 años que están embarazadas, y no es su culpa, o sea, la responsabilidad también es un contexto social y cultural, porque se permite que los hombres mayores de 18 años, como en este ejercicio y sistema patriarcal y machista, tengan decisión sobre la vida y sexualidad de las mujeres, pues entonces tan fácil es como las toman como, pues como objeto de compra-venta, ¿no? Este, además de que permiten que se casen antes de que cumplan la mayoría de edad, los 18 años, y pues obviamente eso implica de que las niñas, como no tienen esta educación sexual, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen que hacerle caso a la persona con la que se le empareja o se le emparenta, incluso muchas veces contra su voluntad. Y si nos metemos al tema del enamoramiento, pues está el tema de la trata de personas, ¿no? Como el papel del hombre, ¿no? Sobre cómo no se le enseña a ser responsable desde el tema de la sexualidad, como en ese tema del respeto, lo que hacen es que, pues él le enseña únicamente al tener el control sobre los demás, y no hacerse responsable de sus actos. El uso del condón, ¿no? Hay muchos mitos sobre el uso del condón, sobre el que no se siente igual, es que te vas a, un dicho muy popular, me toca escuchar en cada taller. Es que es como si te comieras una paleta con envoltura, es como de, pues espérate, ¿no? O sea, estás hablando de que con el condón no solamente previenes un embarazo no planeado, sino que aparte previenes una infección de transmisión sexual, VIH, papiloma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe esa responsabilidad en el hombre. Muchas veces se habla de que las mujeres no se llaman las piernas, pero también cuál es el papel del hombre en estos puntos y en esta temática en los cuales se están envolviendo. O sea, como de inicio. Y como continuando con este punto, pues también es hablar también del papel que están ejerciendo las familias, ¿no? Y también el contexto sobre el tema de la prevención de los embarazos no planeados. O sea, cuál es el contexto y los recursos que se están generando. Está hablando sobre la bolsa de trabajo, pero la realidad es como de sí. O sea, pero también cuál es la responsabilidad en la paternidad del hombre, ¿no? Que está inmiscuida en el proceso del embarazo. O sea, es muy fácil o sencillo hablar desde el pensamiento machista y hegemónico que tenemos, del qué es lo que hace la mujer, pero cuál es el papel del hombre también, ¿no? O sea, el hombre solamente va a llegar a estar involucrado en ese proceso del embarazo hasta que el niño nace, o la niña, o quien sea que nace, como queremos llamarle, cuando realmente se tiene que hablar desde las paternidades responsables que desde el proceso de embarazo también el hombre esté allí acompañando. Porque es todo un proceso de pareja, o las personas que estén involucradas ahí, no solamente de la mujer. Exactamente, ¿no? Como lo comentabas, y en la cual, bueno, como regresando a varios puntos, que lamentablemente los maestros no se actualizan en informal, en cuestiones de la sexualidad hasta les da pena hablarlo, ¿no? Imagínense hablando desde nuestros papás, ¿no? Hablando de vagina, hablando de pene, o hablando de menstruación, o cosas por el estilo, era casi casi, si veías a un hombre o un cuerpo de una mujer desnuda, ¿sabes qué? Le quitaban la hoja y dicen, no, le voy a ver porquerías, ¿no? Esas cosas del diablo, ¿no? O las mujeres, o sea, poderse tocar y sentir zonas erógenas, o sea, que está atentada por el diablo, o cosas por decirlo, ¿no? Que siempre sataniza, se sataniza, gracias, se sataniza todo eso, y eso repercute, ¿sabes qué? Mala información, embarazo, no plan es todo eso, pero ya, yendo a otro caso, al mencionar sobre la comunidad LGBT, ¿no? Que es donde, pues, tu fuerza, por decirlo así, donde más has trabajado con chavos, gays, chicas lesbianas, o chicas trans, ¿no? Que no, como dices, aquí en Puebla lamentablemente no está una legislación que realmente apoya a las parejas, a las parejas entre el mismo sexo, o que les dé una identidad a las personas trans, ¿no? Porque, oye, ¿sabes qué? Eh... Betty Monroe, antes era chuchito, hoy es Betty Monroe, y no puede ser Betty Monroe, porque no existe una legislación, ¿no? Y lamentablemente, esta persona, o sea, tiene que trabajar en prostitución, y todas esas cosas que son de inmigrantes para su persona, ¿no? Y lo tiene que hacer porque no trajo forma, no les da porque es mujer, ¿no? O porque es mujer y nació sin nombre, ¿no? Que en esa cuestión de la identidad, ¿no? Que muchas personas exigen que esa persona existe una identidad, ¿no? Hablando de las personas homosexuales, ¿no? Sabes que yo puedo asegurar a mi pareja hombre, que yo tengo una pareja hombre, y lo puedo asegurar ante seguridad social, o que yo pueda besarme con él en la vía pública, o dos mujeres igual, ¿verdad? Y no, es muy penalista, es muy... se sataniza mucho. Sí, y aquí, vaya, me parece como hay varios puntos, ¿no? Para empezar es, eh... pues sí, efectivamente, en cuanto en Puebla, pues no hay legislación, más bien lo que se busca es hacer una reforma, ¿no? Hay una reforma que se está impulsando, que se llama la reforma Agnés Torres, desde... Paz Descanse, sí, no. Agnés Torres, pues fue una activista, también fue psicóloga, mujer transexual, regresada de la Universidad de Veracruz, este... y vaya, tenía mucho trayecto, tenía muchos cosas por hacer, pero bueno, este... efectivamente, lo que se busca es hacer una reforma, ¿no? O sea, la realidad es que, así como en el DF ahorita ya se aceptó, a lo que se busca es que también aquí en la ciudad de Puebla, pues obviamente se busque el que solamente sea un trámite meramente administrativo, ¿no? Es como, perdí mi acta de nacimiento, pues nada más dame la otra. Ajá, exacto. Es lo que se busca allí. Ahora, me parece en cuanto al tema del trabajo con las mujeres trans, o sea, con las chicas trans hablando principalmente, pues me parece que cualquier trabajo, pues no es denigrante, siempre y cuando se haga, en ese caso, sin el tema del robar, ¿no? O el que afecte o atente la vida, o en ese caso, vaya... A su integridad física, moral... Exacto, entonces me parece que hablar de prostitución, o sea, la palabra como tal tiene una connotación moral, ¿no? Y se sataniza precisamente lo que hablas. Entonces, me parece que el hablar desde un término incluyente, no discriminatorio ni estigmatizante, es hablar de un trabajo sexual, ¿no? Y si para la persona es lo único que le queda, y lo está haciendo sin, en ese caso, sin afán de robar o lastimar a otras personas, pues es tan digno, ¿no? Como el vender chicles, o lavar carros, como el de estar aquí en la estación de radio, como el de estar en un banco, ¿no? Me parece que incluso hasta los bancos es un trabajo menos, más indigno, porque se roba el dinero de la gente, vaya, es hablar de otras cosas. Entonces, me parece como desde allí, este, pues el hablar de la dignidad es que la persona no le queda más bien, no tiene estas posibilidades de ir y ampliarse, porque no tiene los documentos que sean concordantes con su apariencia física, ¿no? O sea, por allí. ¿Qué es lo malo, no? O en ocasiones, un poco, habiendo lo que son las personas homosexuales, ¿no? Imagínate, en los estados de Monterrey, se hizo un besatón, o sea, y tuvo éxito, imagínate, hubo una obra de teatro, que se hizo un mismo amor, donde se demostraba a dos hombres besándose, ¿no? Y la gente conservadora, se dice, ah, no sé, es el diablo, que no sé qué, entonces, ¿qué hizo? Pues el Comité de Orgullo de Nuevo León, o los grupos que son nativistas en esta parte, ¿sabes qué? Hacemos un besatón, esto es como cualquier otro tipo de personas, son cualquier tipo de pareja, o sea, que tienen los mismos derechos que una persona heterosexual, se hizo un besatón, estuvo éxito, que actualmente en Monterrey están haciendo como movimientos, ¿no? Y la gente está aceptando, ¿no? O vemos en varios estados de la república, en el caso de Coahuila, Zacatecas, en Baja California, entre otros, donde se aceptan perfectamente las personas homosexuales, ¿no? Por ejemplo, te encuentro en Anéctor, yo estuve en Los Cabos, ¿no? Los Cabos, tú puedes decir con tu pareja homosexual, una persona homosexual, se va de la mano, o sea, la mano se puede besar sin un antro heterosexual y no les dicen nada, ¿por qué? Porque ya la mentalidad es más abierta y una vez comentó, o sea, es que no me afecta que dos hombres estén besando, me están consumiendo y no me están consumiendo cualquier cosa, ¿no? Y si fuera, y hablamos de turismo gay, o sea, es otro tema, y es donde hay buena derrota económica, ¿no? Claro, y me parece que, o sea, como retomando aquí el punto, también es, también genera un cuestionamiento, ¿no? O sea, se habla sobre que en varios estados de la república ya hay como estos lugares gay friendly y se acepta como el que haya este tipo de expresiones, pero también es en qué espacios, ¿no? Por ejemplo, se habla como que el DF es como la cuna de los derechos, ¿no? Es como el oasis, todo está allí, pero es como de, ajá, o sea, ¿qué parte del Distrito Federal? O sea, te vas a lo que es la delegación Cuauhtémoc, que es zona rosa, etcétera, o sea, ahí es como, pues, si nada te dice nada, pero a ver, vete hacia Iztapalapa, hacia Tlalpan, las demás delegaciones, las vivencias que se viven en la comunidad son totalmente distintas, ¿no? El hablar de Puebla, por ejemplo, pues sí, es como más aceptado, siempre cuando se nos una centro, pero a ver, vayamos a San Malucan, que hay otro municipio, nos vamos hacia el sur, San Ramón, etcétera, hay otro tipo de condiciones de vida, ¿no? Entonces, aquí el hablar de la homofobia, o de los discursos que se generan en cuanto a las violencias simbólicas o más visiblemente físicas o emocionales, pues también tiene que hablar de un contexto tanto de espacio como de cultura, como desde la moral. En este caso, pues también el hablar, por ejemplo, vaya, de los prejuicios y la homofobia internacionalizada que se vive en la misma comunidad, los dichos que se generan más comúnmente, sobre todo en las marchas, es que yo no salgo a marchar porque las jotitas que van allí, pues es que salen y se visten y es fiesta y es como de pues sí, también es fiesta, porque es una vez al año en el que tengo este espacio y me siento en la libertad de salir y hacer lo que todo el año no puedo, ¿por qué? Porque en mi trabajo, en mi espacio, en mi familia, en mi casa no puedo hacerlo, porque se me discrimina, se me atenta y además puedo estar poniéndome en una condición de vulnerabilidad porque me quitan la vida o me golpeen. Personas que van y viven en otros municipios en el que si saben que es gay, pues seguramente es como de aguas porque me sacan el machete y me terminan corriendo, entre otras cosas. Y el haber también de la homofobia internacionalizada, que hace falta mucho trabajo en la comunidad, ¿no? O sea, es este discurso que se tiene que es como soy hombre, me gustan los hombres, ¿no? Entonces, un hombre no es afeminado ni quiere ser mujer y desde ahí viene también una connotación misógina. O sea, ¿cuál es la forma de ser hombre? O sea, el ser hombre solamente es esta figura heteronormada y estereotipada, solamente como este machín de cuero así, hablando súper fuerte, súper alto y musculoso, con barba, pelo en pecho, etcétera. Que sea así como esta figura de macho, ¿no? Dominante, violento, agresivo. O realmente también hay otras formas en las cuales podemos ser hombres, en el que también podemos ser delgados, chaparros, gordos, altos, flacos, morenos, etcétera, y que podamos tener esa voz femenina y eso no me quita el ser hombre, ¿no? O sea, a fin de cuentas el hablar del género, como lo decías anteriormente, pues es también el generar este cuestionamiento propio y desde mi vivivencia, el cómo yo también ejerzo y reproduzco estas visiones sobre también cómo este discurso también reproduce la violencia en el que solamente estoy reproduciendo estos heterotipos y heteronorma. También empezar a trabajar desde esta vivencia cotidiana, también el respeto hacia la diversidad del ser hombre y la diversidad de ser mujer. Porque no todas las mujeres son como Marilyn Monroe, ¿no? Ni como Angelina Jolie, ni como Jennifer López, ni como la gaviota. O sea, hay mil y un formas de ser mujer y el cómo se vive, ¿no? Y también mil y un formas de ser hombre. Aquí me parece que uno de los puntos para ir cerrando es el respeto a la diversidad en la que cada persona se expresa como ser hombre o como ser mujer, como mejor le parezca y como mejor se sienta cómodo. Me parece que ese es uno de los puntos principales. Eso me ocurrió una frase que una vez que dijo un amigo, un amigo de DiversiG, Abraham Sastre, una vez me comentaba en Facebook, me dice, ¿sabes qué? Para resumir todo eso, sin discriminación, cada quien haga con su culo lo que quiere, pero siempre con responsabilidad. ¿En qué cuestión? Si yo, si a Julanito le gusta irse a los aunas, a los vapores, así, ok, es libre, disfruta de su sexualidad, pero se cuida, usa condones, lubricantes, así. Que no hay que mucho, o sea, hablando ya, entrando un poco ese tema, que muchos, aquí en Pobla, se quema, ¿no? Vete a tal lugar. No, fíjate que es. Porque he visto de mi cabeza, pobre es chismosa, históricamente, ¿no? Y esa parte de vivir una sexualidad libre, o sea, yo puedo acostarme con que yo quiera, y hacerlo, y que yo quiera, eso también es más visto, ¿no? Aunque me cuide, aunque me haga pruebas rápidas, así, es que siguen quemando, ¿no? Y en las personas que menos, que menos, o sea, disfruten su sexualidad, pero por debajo del agua, hacen cosas, ¿no? Tiene sexo, va a ir a pelo, o pues por el estilo, y eso puede ser un poco de infección a transmitir, y te dice a otras personas, ¿no? ¿No? O tú qué piensas en esta cuestión, ¿no? Hablando que se pismatiza mucho de que nadie puede vivir abiertamente su sexualidad porque ya te están quemando. Pues eso es precisamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, que el tema de la discriminación, la homofobia, la misoginia, etcétera, todas las fobias, este, habidas y por haber, pues tienen, en ese caso, pues una carga cultural, social, de espacio, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es, vaya, se tiene el dicho de que los gays, ¿no? Los homosexuales, son unos promiscuos, ¿no? Y todavía peor los bisexuales. La realidad es como de, o sea, el hablar de la promiscuidad, o sea, también es una palabra con connotación moral y estigmatizada. O sea, ¿quién es promiscuo? Una persona que coge más que yo. Es como de, a ver, si una pareja heterosexual coge nada más una vez al año, pues obviamente otra pareja que también es heterosexual que coge dos o tres veces en el año, pues simplemente es una promiscua, porque coge más que esa pareja. O sea, hablando desde allí. Si una pareja, este, homosexual coge tres veces al mes y otra coge cuatro, también ya por eso es promiscua. O sea, también es una connotación moral y también es como checar quién es la persona, quién lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. O sea, porque muchas veces nos gusta, o vaya, en este caso, se genera mi percepción hablando desde un lenguaje más, este, asertivo. A mi parecer, muchas personas se escudan, ¿no? Aventando la piedra y escondiendo la mano. Y muchas veces se habla de lo que uno hace, pero es desde estas situaciones del resguardo. Se habla en este caso que las personas más homofóbicas son homosexuales. Y tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque yo niego aquello que me da miedo aceptar. Entonces, las personas que son más homofóbicas o más misóginas son aquellas que tienen esta situación más desde la homofóbica interiorizada de expresar realmente esa parte femenina, ¿no? O de demostrar que realmente le gustan los hombres. Pero lo rechaza precisamente por ese miedo a que lo rechacen. Entonces, se rechaza a sí mismo. Suena un tanto, pues, irónico, pero vaya. Así pasa. Resulta ser, ¿no? O sea, desde la psicología y varios estudios, etcétera. Entonces, me parece que, pues, sí, efectivamente, el hablar de la promiscuidad y el hablar del ejercicio libre de la sexualidad depende de cada persona. Y también, pues, si nos están escuchando, pues, tomemos lo de quién viene. O sea, no vivimos de las otras personas. Si yo quiero ir a acoger con mi pareja o con otras personas, estoy en todo mi derecho siempre y cuando lo haga con responsabilidad. Y si también no lo hago, se encuentran también es mi responsabilidad si no lo hago y el por qué decido hacerlo. Y tengo también, si lo hago o no, hacerme responsable de las consecuencias que esto tente. Ajá, porque una vez, bueno, los famosos grupos de WhatsApp, ¿no? Que estaban subiendo y... Y que siguen surgiendo. Siguen surgiendo, dice, el Orgy Party, ¿no? De repente un chico empezó a subir en su fiesta, o sea, empezaron a subir fotos. Y uno dice, chicos, o sea, estamos en un lugar teniendo un expo, en unos encuentros, por favor, privados, ¿no? Porque el día de mañana, oigo, ejemplo, ¿no? Que salga fulanito que se lo están echando y al otro día esa foto puede cruzar redes sociales y después la tachín como promiscuo, puta, o algo así, ¿no? O sea, que esa parte, mi cuestión es, ¿sabes qué? Va a ser un... vas a comer con que quieras, pero responsable y con discusión, ¿no? Porque no que haces eso te puede quemarlo, aunque sí es libremente abierto, no se puede hacer lo que quieras con tu bien papalote, pero como dices, con responsabilidad, o sea, con condones, lubricantes, casi... Pues vaya, a fin de cuentas, me parece que cada quien decide el espacio al que quiere ir y se acoger o no, ¿no? Y también depende de tu decisión y es tu responsabilidad con quién lo haces, ¿no? Si lo conoces o no lo conoces. Exacto. O sea, es ahí desde la responsabilidad, entonces, muy lejos de que te vayan y te balconen, ¿no? Te vayan y te tachen como la más puta si lo queremos ver así, o sea, vaya, es un término de lenguaje también misógino a ese punto, pero es como de... depende de ti, o sea, depende de cómo lo hacen, y eso ya depende de cada quien, con quién lo hace y a dónde se va a meter. O sea, también es... tú decides, ¿no? Tú decides lo que haces, con quién lo haces, a la hora que lo haces, a fin de cuentas es tu derecho, ¿no? Y también es un derecho humano, es parte de los derechos sexuales. Yo decido con quién lo hago, a la hora que lo hago y en dónde lo hago. Exacto. Pero hablando de que un poquito ya un poco más parte legal, o sea, más formal, ¿te ha tocado tener casos en donde has visto, o sea, acaso un crimen de odio, un feminicidio, un delito de transfobia, algo así? Bien, en ese caso en lo legal, pues no es mi tema, o sea, soy psicólogo. Sí, lo has vivido. Este... vivido en cuanto a que yo haya sido el... No, que tú hayas tenido un... ya sea tú o un pariente. Este... pues he acompañado procesos, más desde lo legal, más bien desde lo psicológico, emocional, es un acompañamiento más bien. Sí, en cuanto, no a feminicidio, sí, también en cuanto al tema del aborto, y también en cuanto al tema de la homofobia o transfobia. Sí, sí los he acompañado, pero es más como un proceso personal. En lo legal, si ya se refiere ese tipo, pues lo que se hace más bien, o lo que yo hago, es canalizar precisamente con personas que sean sensibles en el tema, este... que tengan precisamente esta preparación y experiencia. Por ejemplo, hay organizaciones en el tema legal, está el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, es decir, está en este caso, pues, el trabajando desde el marco legal, también desde el tema de la prevención. Ahí están, este... personas activistas como Marco Antonio Moreno, es abogado, el trabajo del tema, este... también está Juan Corón, está en vida plena, no dejarse sin incluirse a C. Entonces, son como los dos... vaya, personas principales que manejan como este tema desde lo legal. O sea, yo lo he trabajado, pero más como desde el tema psicológico. Pero si te ha tocado, o sea, en un caso de crimen de odio o algo así, sí te ha tocado por la parte de la psicología. Pues, más como... vaya, si lo hablamos de crimen de odio, pues me tocó vivir el proceso de actos. O sea, me tocó vivir este proceso de duelo, ¿no? Y también como en esta situación de salir, ¿no? Y también el... pues vaya, exigir que se generara el que... vaya, que las personas responsables, pues que pagarán solamente por su delito, ¿no? El que habían cometido. O sea, si hablamos de eso, pues me tocó vivir eso de primera mano. Exactamente, ¿no? Que lo de Agnes Torres San... o sea, la última vez que lo vimos en medios fue en Radio en Redes, en el programa de Vidas Tóxidas con Gabriel Molina y Brahim Zamora hablaba de muchas actividades, cuestiones de visibilización, en lo que viene de odio y eso. Y de repente pasa el miércoles, sábado, como ese se la desplomaron y el otro día murió Agnes Torres. Y todo el mundo realmente se consta, ¿no? ¿No? Porque no... no puede... puede ser ella, puede ser yo, que es una persona abiertamente homosexual y vive su homosexualidad como... como más de pelea la gana. Pero la gente sigue siendo tan conservadora y doble moralista, ¿no? Esto hablan los famosos... las famosas personas, ¿no? Que muy católicos, pero por debajo del agua son más promiscuos que nosotros, ¿no? Pues... ay, no. Y mucha gente se responde, es que como yo soy heterosexual, Dios me lo perdona, pero tú como jotito volteado, a ti ya no. Es cuestión de religión, pero es otra chugla, ¿no? Ya es otra chugla. Pues es regresar, vayas, todo desde el cómo me expreso, habla desde la percepción de una letra que tiene cada persona, ¿no? O sea, igual es regresar al tema del más promiscuo o menos promiscuo, pues igual es una cuestión de... es un juicio de valor, ¿no? Que depende de cada persona. Sí, y ya, bueno, y en otras cosas, digo, ¿has trabajado con otras asociaciones civiles? Sí. Hablando de... de grupo de chavos, o sea, trabaja con otras asociaciones, grupos, indoles y así. Sí, de hecho, pues vaya, como aquí en Puebla, este... pues obviamente hemos trabajado con lo que es Divepsige, que también yo soy parte de Divepsige, es una asociación que trabaja el tema de la prevención de la violencia con perspectiva de género, pues obviamente la organización de base comunitaria, que es Chavos en la Diversidad, pues ha trabajado con lo que es Redefine, Cuenta Conmigo, que ya mencionaba hace unos momentos, además de Cuenta Conmigo, pues es No Dejarse Incluirse, ICM, que es la Iglesia Comunitaria Metropolitana. Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Esa, gracias. Está también en el Centro Comunitario Nueva Esperanza, este... también está el Observatorio de Derechos Sociales y Reproductivos, pues también lo que es Chavos en la Diversidad, también es parte del Comité Orgullo Puebla, el Ministerio de la Marcha y también de otras actividades como la Semana Cultural, y también la Jornada Contra la Homofobia, que es el mercado en el 17 de mayo, este... Ya pronto. De Decer, que es la red por los derechos sociales y productivos que mencioné hace un momento, el taller, que es un centro de sensibilización humana, igual trabaja en temas de feminismos, etcétera, este... Recomo, que es Reconstruir con Mujeres, son mujeres que tienen un grupo de autoayuda para mujeres que han sido víctimas de violencia o viven violencia en sus familias o con su pareja, este... otros más, también en el Estado de Puebla, en Tlaxcala también tenemos como alianzas con otras organizaciones que trabajan el tema de la trata, prevención de la violencia, masculinidades, en el DF, pues también hay varias, y también somos parte de la red de jóvenes activistas LGBT, y otras más. Pues les vale a vos, un congreso a todos ellos que nos están escuchando, pues aquí ven que... que el silencio ya no hay, o sea que realmente hay que alzar la mano y si sabes que yo soy... yo acepto ser homosexual, yo quiero mis derechos, o sea, pago mis impuestos y exijo, se soy tratado como cualquier otra persona, ¿no? porque en ocasiones, en ciertos trabajos, o en ciertas situaciones, no sé, eres homosexual, me como que no, ¿no? como que vas por ese lado, ¿no? o en otras cuestiones, y así, ¿no? porque ya no sé más que decir, y ya, así, continuando, cuéntanos cómo surge chavos en la diversidad, o chicos y chicas, chavos y chavos y todo, el grupo. El grupo inició en el 2012, si no me acuerdo, en el 2012, todo empezó precisamente como enmarcado en el tema de fallecimiento y la muerte, asesinato de Agnes, entonces, el grupo surgió precisamente como el visibilizar también a las personas bisexuales, porque también se tiene un discurso muy bifóbico en la comunidad y en la población en general, entonces, de inicio, pues, empezó como un grupo en Facebook, que es Chavas y Chavos Bisexuales México-Puebla, empezó desde allí, se solicitó que vayas e invitó a varias personas que fueran bisexuales o no, que estén como... vaya interesadas en participar, se hizo una primera reunión el día 23 de septiembre del 2012, justamente ese día 23 de septiembre de cada año es el Día Internacional por la Visibilidad y el Orgullo de la Bisexualidad a nivel internacional, entonces, pues, hice una reunión, hubo como esta idea de trabajar, como el tema de la red, la importancia de las redes de apoyo, que nos conociéramos, aparte de que ese año se cerraron muchos lugares de ambiente, se cerró la quimera, se cerró mariposa, no recuerdo carotas, se cerraron muchos lugares, entonces, la realidad es que yo vi que muchas personas, incluyéndome, pues, ya no teníamos como lugares a los cuales salir y convivir y conocer personas, entonces, pues, así como de llora, ¿cómo le hacemos?, pues, dije, ah, pues, bueno, vamos a ver como... Testigo, eh. Vamos a hacer reuniones y, pues, vamos a conocer a otras personas, entonces, se prestó como para estar, vaya, entre ligue, entre informarnos sobre temas, etcétera, surgieron las reuniones, se invitó a que saliéramos a marchar como colectivo bisexual, ese año salimos como 10 personas, amigos y amigas cercanas, y también chavos y chavas interesadas, a partir de ahí, pues, para lo que fue el 2013, ya por ir del mes de febrero, iniciamos otra vez las reuniones, y se empezaron a hacer talleres de información, de sensibilización, el tema de uso correcto del condón, ITS, masculinidades, feminismos, el tema de la homofobia, la salida del closet, muchos otros temas, a partir de ahí, pues, surge lo que es el tema de trabajar con cuenta conmigo, una amiga participó en un proyecto que estuvo financiado por Sencida, para prevenir el tema de la cita de CCBH-Sida, en México, a la par estaba un proyecto a nivel nacional que se llamaba el Fondo Mundial, en el cual se dieron paquetes y paquetes de condones, con consejería, lubricantes, etcétera, entonces, estuvo como a la par ese proyecto, y, pues, ahí estuvimos como generando talleres de sensibilización, y, sobre todo, vivenciales, ¿no?, para varios jóvenes, ahí estuvo Tamayo, o sea. Sí, ahí estuve presente informándome, actualizándome, muchas cosas más. Fue un proceso como muy vivencial, y duró desde julio, ajá, julio, agosto, y terminó en noviembre, fueron talleres semanales, fueron 15, 16 sesiones las que hubo, este... a la par, pues, obviamente, yo estaba trabajando en Tlaxcala, un proyecto de masculinidades contra la homofobia, entonces, fue como un trabajo de Puebla, Tlaxcala, el que se estuvo haciendo en esa fecha, y ya, pues, para el 2014 fueron, pues, vaya, reuniones y talleres, igual fueron 14, 15 reuniones, fueron cada 20 días, más aparte, pues, obviamente, se hicieron 10 de campo, se hicieron dos foros de bisexualidades, ajá, del tema de sexualidades, uno se hizo en la Facultad de Psicología de la UAP, en septiembre. Con MGW y con Comunidad Mía, que le mandamos saludos a Alejandro. Ah, no, esos no fueron allí. No, ese fue uno de ellos. Ah, bueno, ese no fue de bisexualidades, ese fue más bien en febrero del 2014, fue un tema, un foro sobre el tema del amor. Sexualidad y pareja. Ajá, pues, no, fue sexualidad y pareja, fue más bien sobre el tema del amor, este, sobre los problemas de pareja, más bien, eso fue en febrero con MGW, justamente con Comunidad Mía, y para, ah, en este caso, en mayo, fuimos parte del, ya como del comité, ya formalmente, estuvimos en la caminata draga, después vino lo que fue, este, la semana cultural, no, primero fue el foro de bisexualidades, en la Facultad de Psicología en septiembre, rompimos récord, solamente en el lugar que habían 100 personas, llegaron 400, entonces estuvo bien chido. Uy, chales, casi, casi una sentada sobre el asa. Luego llegó lo que es la octava semana cultural de la diversidad sexual, fue, este, aquí en el centro de Puebla, hicimos el segundo foro, y después, también como chavos en la diversidad, fuimos, este, invitados al encuentro, encuentro estatal hidalguense de juventudes, para formar promotores en la, en tema de derechos sexuales y reproductivos en el estado de Hidalgo, entonces estuvimos allá tres días, estuvimos capacitando a jóvenes, trabajando con el tema de derechos sexuales, homofobia, uso de condón, manejo de grupos, etcétera, ahí estuvimos trabajando, y pues ahorita en lo que va el mes de, bueno, el año de 2015, estábamos trabajando precisamente para capacitar a otros jóvenes que estén interesados, también en ser promotores y promotoras, para el tema de la prevención de la homofobia, uso del correcto del condón, este, ejercicio responsable de la sexualidad, también en cuanto a ser, este, actores para el trabajo de los derechos humanos, prevención de la violencia, discriminación, etcétera, y pues ahorita es en lo que andamos en, en este año. Por decirlo así, como que hay mucho trabajo, como hay acta trabajo. Sí, pues seguimos ahorita, ya estamos poniendo lo que es, este, las actividades con el comité, eh, pueden meterse en la página del comité, ahorita hay una convocatoria en la que cada persona puede hacer su propia acción, ya sea individual, grupar, colectiva, o por sesión, como ustedes gusten, la mandan e inscriben a lo que es la página del comité, ahorita no me acuerdo de la página, pero pueden buscarla en Facebook, y lo que hacen es que todas esas acciones se van a hacer enmarcadas precisamente en el 17 de mayo, que es domingo, entonces las acciones van a ser del 15 al 18, me parece, si no me equivoco, en el cual esas acciones ustedes las van a hacer, les pueden ustedes tomar foto, video, las suben a lo que es el Facebook del comité y las vamos a estar compartiendo precisamente para que se hagan 100 acciones o más, contra la homofobia precisamente en esta jornada, ya estamos preparando la semana cultural este año, igual para noviembre, igual cuando con la marcha, ahí andamos viendo todo eso. La marcha y todo eso, ¿y próximas actividades del grupo? Próximas actividades, pues seguimos con capacitaciones, son más como, eh, hubo una convocatoria, ¿no? se cerró en febrero, entonces las personas que se inscribieron están trabajando en estos temas, ahorita viene el módulo de violencia y derechos humanos, y ya para julio va a haber otro día de campo, se hizo el primero, estuvo bien chido, yo esperaba 15 personas y llegaron como 30 chavos, este, estuvo muy, muy chido las actividades que se hicieron, y entonces para julio va a ser el segundo día de campo, aprovechando que va a ser calorcito, las personas que nos salimos de vacaciones, nos ponemos dinero, pues nos podemos ir a pasar un rato agradable, hacer juegos y conocer a otras personas. Ah, es que yo tengo experiencia del primer día de campo, a ver si fue inolvidable, fuimos como 40 muchachos, el año pasado, sí, el año, el año, como 40 muchachos, en parque colégico, fue un recuerdo muy inolvidable, vices gente que ya no veías desde hace mucho tiempo, y es como perfecta oportunidad, ¿no? Y en ocasiones para las personas que se sienten, ¿sabes? Y lo comento eso porque la mayoría de los chavos, o sea que, y yo estoy integrado ahí, bueno, de forma efímera, o sea, por cuestiones de trabajo, aquí en Exito Radio. Pues fuiste parte de la primera generación, ahorita la primera generación ya no, ya no participa porque ya... Que tiene más ocupaciones, ¿no? Sí, así es, entonces más bien es como generar otra generación, pues aparte de la primera y pues ahí. Como dicen, la primera, la que hizo la prueba, ¿no? A veces servía, ¿no? La prueba y error. La prueba y error, ¿no? Y en la cual, y lo interesante del grupo de chavos en la universidad, todos son hombres, aunque la mayoría son hombres, también hay mujeres, ¿no? Hay chicas, no se hace discriminación por nadie, y lo chico es que todos son estudiantes, o sea, desde 15 años, a... 14, ha llegado. 14 años, 14, 15 años, hasta 28, 29 años, ¿no? Poquito después, vaya, también. Poquito después, ¿no? Y se han integrado y dicen... Y luego, y lo chistoso de ahí que ese grupito de chavos en la universidad se volvieron amigos, y yo les decía, los besan los alos, se los va, y como que no sé qué tienen, pero las herencias de la universidad son muy buenas, ¿eh? No, son muy buenas. Les mando un gran saludo a todos, hago la lista, a Hugo García, a Eduardo, a Doris Aguilar, a Rulo, a Arturo, a Macareno, está Miguel, Macareno, Elena, Alba, está... Ay, son un montón. Abraham, está Sebastián, está... Carlos, está Alejandro Anaya, está Esaú, hay muchos más, no me aprendo... Son varios, son varios, les mando un correo al saludo, a Lino, también. Ajá, Lino, que está en Estados Unidos, por ahí a ver si nos escucha. Que nos escuche. Mira, pues sí, ¿no? Mira, muchos chavos, o sea, y todos, hemos llevado cosas, bueno, y aparte desconocido un montón de gente, ¿no? Sí, por supuesto, y vaya, pues la invitación en general para todas las personas que les interese participar, es que pues se den un chance. Realmente es una propuesta distinta los grupos que hacen a partir de Chavos en la Diversidad. Chavos en la Diversidad no es como tal el grupo, ¿no? Es más, Chavos en la Diversidad es una organización de base comunitaria, precisamente el trabajar estas redes de apoyo que mencionabas hace un momento, lazos de amistad, tener personas en las cuales pues agarrarme o tener la oportunidad de convivir en distintos espacios, ¿no? Como desde ellos, pues más allá del taller o el grupo, el lugar de encuentro en el que nos encontramos, pues sepas que puedes generar otro tipo de amistades, ¿no? O en otros espacios en los que pueden ser, pues también sanos, ¿no? No solamente en el alcoholismo, sepas que hay otras formas de divertirte. Y pues si quieres probar otro espacio, conocer a otras gentes, darte la oportunidad de vivir algo distinto, pues es como, pues esta es la invitación, vete preparando para julio, para el segundo día de campo, vamos a tener actividades. El Facebook, pues si lo quieres ir anotando, es Chavos en la Diversidad, así aparece el Facebook y la página, puedes darle like y agregarnos como amigos. Y pues ya también como en lo individual, estoy como Jonás Asda y también doy terapias, doy acompañamiento en cuanto al tema de la homofobia, también hago acompañamiento a familias y familiares, que también son LGBT y XY7 y lo que es un mes de la semana. Entonces, pues ahí también doy consultas si gustan, también estamos en expresión. No es un cobro caro, se hace en este caso un estudio socioeconómico, es en base más bien en cuanto a las posibilidades que teníamos, ¿no? Sé que la economía en ese momento no está para cobrar los miles de pesos. Para más información, agrégalo a su Facebook personal, que es Jonás Asda, y ahí ponte en contacto con él, ¿no? La parte es una buena persona, se lo digo por experiencia, es un gran amigo, llevo 5 años de conocerlo, y las fiestas que hacen Chavos en la Diversidad son buenas, acabamos a las 3, 4 de la mañana, pero todos en nuestro sano juicio, todos en nuestro sano y buen juicio, pero sí, la verdad, sí, con esas gente increíble, así, nunca asumiendo, ha habido varias parejitas que han surgido de ahí. Pues creo que en cualquier grupo surjan parejas, ¿no? Pero hay surgido de todo, ¿no? Hay surgido de todo, y lo interesante que aún, que nos seguimos encuentrando, viendo cómo estás, qué haces, y nos seguimos encuentrando, ¿no? Aquí, mañana y para siempre, ¿no? Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, en su programa Hablando Con, ¿alguna conclusión que quieras darnos, Jonás? Pues solamente, pues, hacer la invitación a que, si gustan integrarse a las actividades, no solamente está Chavos en la Diversidad, hay otras organizaciones, ustedes pueden, pues vaya, involucrarse, buscar ahí por Facebook, está, no dejarse sin incluirse, está, redefine, está, hay también un grupo para mujeres lesbianas y bisexuales, esa es la colectiva, eh, ay, ¿cómo se llama? Este, ay, se llama, se me olvidó su nombre, las mujeres lesbianas, ¿no? Ah, esas sí. Mujeres lesbianas, entonces, para las chicas lesbianas y bisexuales, si buscan también lugares, fiestas, la colectiva está haciendo actividades muy, muy chidas de prevención, entonces vayan, infórmense, tienen su Facebook y su página, si no mal recuerdo, entonces, si no agreguen ahí también al Facebook de Café Frida, también es el lugar donde están haciendo las actividades, entonces, ahí involucrense, busquen información, y quieran cualquier pregunta, pues ahí estoy a su disposición, por eso estamos. Claro que sí, bueno, el día de hoy, el tiempo se nos ha terminado, te agradecemos, Jonathan, por habernos, eh, acompañado, haber aceptado esta invitación para su programa Hablando Con, eh, no sé si seguimos escuchando el próximo miércoles, con otra persona, igual, Pippi Disnice Fashion, que ha hecho buenas cosas por la sociedad, y no solo ruido y destrucción, mi nombre es Cristian Tamayo, y nos estamos escuchando en la próxima, hasta luego. When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody, new sensations you will find, in the DJ's factory, just let your mind be free, DJ's technology, sound flash and energy, in the DJ's factory, flying free. Flying free. Feel the ecstasy, the place to be, DJ's factory, flying free. Feel the ecstasy, the place to be, DJ's factory, flying free. We're starting to shine, the DJ's factory, the DJ's factory, we're starting to shine, it's the time to feel the melody, the station you will find, in the DJ's factory, just let your mind be free. Just let your mind be free, DJ's technology, sound flash and energy, in the DJ's factory. Flying free. Flying free. Feel the ecstasy, the place to be, DJ's factory, flying free. Feel the ecstasy, the place to be, DJ's factory, flying free. It's still kicking. It's still kicking. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!